He estado mirando el vídeo de este chico, bueno he mirado todos los vídeos, supongo que te refieres a este en especial, donde en esta parte de aquí, explica más o menos dónde guardarlo, que entonces sería en la carpeta de scripts, aquí abre la carpeta y luego se va a lo que es el Regify Regify, y dentro del Regify, o sea aquí en esta parte, primero script, luego elige la opción de Regify, aquí, y dentro de Regify uno que se llama MetaRig, y esto dijésemos es lo que crea, crearía un archivo PID, entonces esto hay que tener en cuenta, igual que comenté en el vídeo de antes, depende con qué Blender estés utilizando, por ejemplo, el instalado, si es el instalado, se instala en C, estoy hablando de Windows, Linux no sé cómo lo tiene, archivos de programa, Blender Foundation, Blender 3.5, 3.5, y en esta parte de aquí donde pone scripts, abdoms, regify, en esta carpeta que pone MetaRig, o sea, en teoría tendría que ir aquí, entonces, como ejemplo, tenemos el nuevo que hay de Human, que es una estructura muy simple de huesos, sin dedos y sin nada, y lo que se vería sería esto, más o menos, y tiene el archivo init, que lo tiene sin nada, que yo sepa, sin nada, o sea, lo tiene vacía, pero tiene un archivo de iniciar, y en Basic, por ejemplo, sería lo mismo, o sea, tiene la misma estructura, donde lo que pone son, dijésemos, las posiciones de todos los huesos, el arm, regify, layer, luego también hay que tener en cuenta, creo yo, que los huesos tengan los nombres bien puestos, aunque en este caso lo que hace es que guarda la posición según lo vas creando en el layer, que sería la parte que nos hemos saltado por aquí, vaya, a la propaganda, que es la parte que él hace aquí, donde los crea en la lista que dijésemos sale en la derecha, por esta parte de aquí, o sea, es bastante complejo, pero lo que hace al fin y al cabo es guardar un archivo de texto, este sería, vale, entonces, luego también habla de un complemento que hay, pero como esto es de la versión para la 2.79, o sea, cuando habla aquí de este complemento que hay para hacerlo automático, este, lo que no cuenta es que esto es de la versión 2.79, o sea, que esto está completamente, ya como mínimo cinco años, ya ha pasado de cuenta, ya te digo, o sea, en sí lo único que hace es guardarlo, tú lo puedes buscar en el caso de instalación, porque yo, por ejemplo, tengo la de Blender principales, la versión 3.6, no la tengo instalada, en este caso sería abrir esta carpeta, 3.6, lo mismo sería scripts, add-ons, regify, y dentro de regify, metarix, y aquí es donde tendría que ir, lo que no sé exactamente, si le tendrías que poner un nombre, o no, porque aquí tienen ya unos archivos de Pikachu, que esto no lo puedes crear tú, que yo sepa, o sí, bueno, pero podrías probar, por ejemplo, copiarlo en este de human, cambiarlo, cambiarle el nombre y poner el tuyo, y probar a ver si funciona, pero ya digo, dependiendo de si lo tienes instalado, si lo tienes solamente descomprimido, que son diferentes, ¿vale? De momento nada más.